Somos amigos de la banda Y vamos a cantarles esta canción que se llama Pídeme A ver como la escuchan por ahí para que comenten ahí ¡Vale! Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más claro del mundo Ese que tal vez es un beso en el sur Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Y virtud no me relleno de la vida Pero no me pidas